Hola gente, jugaremos Catbeard. Haremos Winda en cronómetro. Ya... Hacer no morir cinco veces, eso va a estar imposible. Es que estos niveles son más complicados y no recuerdo ninguno. Ese es el mayor problema. Que no recuerdo ninguno de los niveles. Y no morir cinco veces, eso va a estar un poco complicado. Y hay partes donde voy a ir lento nomás. Ya el tiempo ya no me interesa. La idea es no morir. La idea es no morir, solamente. Y no hacer más de cinco muertes. Si yo hasta los ocho mapas sin ninguna muerte, feliz. Dice... Lanza... Porque son catorce mapas. Catorce o trece. Ahí sí. Llevo tres. Vamos con el cuarto mapa. No, pero... Morí una vez. Morí una vez. Súper rápido. Morí una vez. Oh... ¿Qué... ¿Qué dio? Tan feo, muerto tan rápido. Perdo todo el ánimo por haber muerto tan rápido. Y en algo que pude haber... Haberlo hecho mucho mejor. Ahora. Qué bueno que no morí ahí. Bueno. No, pero... Dos muertes. Qué idiotez. Más grande. ¿Cómo pude haber muerto ahí? Oh, qué rabia. Dos muertes. Y ahora viene esto. Hacia abajo. Dos muertes en muy pocos mapas. Dos muertes. Uf. Qué nivel más complicado es? No Ya no regresa eso No Qué idiota es No Ya llevo tres muertes Y cada vez se complica todo más Me quedan dos muertes Nomás Para seguir Así la supero Después la hago fuera de cámara Nomás No Uy la hice Metes No No No, no, no Oh Iba bien No Iba bien Iba super bien Me queda una sola muerte Necesito la llave de allá Oh Qué niveles más complicados Necesito la llave de acá Ya Debo ir lento nomás No importa el tiempo Me debo morir No Era por arriba Qué idiota eso No sabía que era por acá arriba Si hubiera sabido Si hubiera sabido Cinco muertes Ya no podría morir ninguna vez más Si quiero hacer logro No, no, no Qué tonto Quiero ver Quiero ver Quiero ver Qué hay arriba En la llave Uh, lo hice Uy Uy Uy, casi Qué nervio Quítate Quítate Debe Continúo No, pero Ya, vámonos No, sí Al final las cinco muertes No las voy a poder cumplir ahora Pero quiero grabar el vídeo No más Ah, morí seis veces Hasta ahora Seis veces No Siete veces Yo creo que voy a morir como Veinte veces No Ya Ya perdí el ánimo Totalmente Bueno Sí, perdí totalmente el ánimo Se nota Se nota que perdí totalmente el ánimo Ya no interesa Por lo menos me insta cargada Duh, qué idiota es ahí Ah, qué idiota es Porque tiene que haber tantas cosas De un lado a otro No, pero Sí, voy a hacer como veinte muertes Ya llevo catorce Quince Pero lo voy a grabar igual Ya no Quiero grabar más Por lo menos este juego Ya no lo quiero grabar más Quiero terminarlo lo más rápido posible Ah, acá está el jefe Quince muertes Posiblemente con el jefe no muera ninguna vez ¿Quién sabe? No, no, no No, no Bien Quince veces morí Pero bueno Hice diez minutos cuarenta y seis El logro de No morir Más de cinco veces No lo conseguí Pero bueno Eso lo haré después Así que Adiós gente Chau, chau Adiós ¡Gracias! Gracias.